Otra cuestión que tienen fundamental es que pueden verbalizar las emociones con alguien. Yo no soy dueño de las emociones que no las puedo poner en palabras. Qué importante que es hablar, ¿no? Esto es un paradigma central dentro de lo que es la inteligencia emocional. Y otra es que tienen muy buena empatía. Entonces pueden captar al otro. ¿Qué es la empatía? Su sensual especial. Empato, tiene contacto. Lo contrario sería simpato, el simpático y el antipático. Empatía es la posibilidad de contacto. Hay personas que tienen una sensibilidad especial para comunicarse con el otro y estar alerta a un detalle del otro. Saber lo que siente, qué esperar. Te veo triste. ¿Qué te pasa? En ambientes de trabajo, en distintos lugares lo podemos ver. Se lleva bien, que cae bien en cualquier lugar. Dicen algunos estudios de investigación que lo observamos en el niño cuando es chiquito y en el jardín o en el preescolar, ver que se cae un compañerito. Y hay algunos que pasan, no ven que cayeron y pasan por al lado ni la punta le llevan. Y otro viene y se para y empieza a llorar o empieza a sentirse mal porque el otro se cayó. ¿Qué problema? Si el que está cerca no sabe eso y lo reta y le dice, tonto, ¿por qué va a llorar porque se cayó el otro? Claro. Podemos estar frutando un sentimiento genuino de empatía. Esta es la empatía. Esta es la posibilidad de sentir lo que siente el otro. Para hacer una definición lo más sencilla. ¿Y hay etapas en el proceso de salir adelante? ¿Hay como al principio un duelo, hay una bronca y después se va saliendo? ¿Hay etapas en este proceso o no están estudiadas? Una cosa, bueno, es el duelo, que tiene que ver con las pérdidas, con las sanciones de abandono. No todas las personas hacen duelo y cada persona que hace un duelo tiene un duelo muy particular. Se han establecido ciertas etapas pero no todo el mundo sigue, no todas las personas que tienen una pérdida siguen todas esas etapas. Hay mucha gente que de acuerdo al impacto del trauma, si fue algo inesperado, si fue prolongada el problema, impacta diferente las pérdidas, la intensidad de la pérdida, el afecto hacia una persona o hacia una situación X, también define la intensidad de ese duelo, la duración del duelo, pero es algo que tiene que ver con otro tipo de reacciones. Ahora, una persona resiliente puede reponerse, va a seguir esos pasos de duelo, no es que no va a ser duelo, va a seguir esos duelos de manera acorde a su personalidad, a su historia, con la contención de su entorno, la capacidad, digamos, de recibir ayuda, la espiritualidad que haya buscado, que haya tenido hasta ese momento, los hábitos que pueda restablecer para poder volver al estado anterior, que bueno, nunca se vuelve a ese estado anterior en realidad. ¿Por qué? Un trauma hace un quiebre. Yo tengo que aprender para poder volver a sufrir. Es que es una vida nueva, es otra cosa, ¿no? Hay un libro que dice, no te mueras con tus muertos. El que tiene buena resiliencia hace buenos duelos, pero no solo hace buenos duelos, sino que sabe rescatar lo favorable, lo bueno, lo ejemplar que dejó ese padre muerto, esa madre muerto, ese hijo muerto, sabe rescatar esos aspectos. De alguna manera, es aprender de la crisis, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no volver a pasar por la misma, para poder salir fortalecido de esto. Entonces, como que a veces muchas personas dicen, no, pero esta persona no hizo el duelo, mirá cómo está, mirá qué feliz se la ve y perdió un montón, perdió todo. Perdió todo. Perdió la familia, perdió el trabajo, perdió todo. Y vos la ves y es una persona que camina y parece que no le pasó nada. Claro. Ni hablar que la profesión va por dentro y la historia de esa persona no la va a contar con todo el mundo, pero es una persona que quizás tuvo esa resiliencia. Claro, que tuvo sus etapas. Nosotros... Tuvo esas etapas, más cortas, más largas. A propósito de esto, Silvia, tomamos un testimonio de una persona que justamente perdió en un accidente de tránsito a toda su familia, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pero quería comentar esto porque ella en un punto dice algo que a mí me pareció como básico y que a veces nosotros desde este lado que no estamos en la psicología a veces no le damos tanta importancia. Ella contaba y mientras contaba dice que en un momento dado su psicólogo o psiquiatra le dice bueno, vos ya estás, estás bien, estás curada, no vengas más, porque vos ya asumiste. O sea, el tema de asumir la nueva realidad y hacer ese corte que vos decías y empezar, saber que lo que estaba antes ya no va a ser nunca más y aceptar eso y empezar algo nuevo. ¿Es como un clic, el clic que se necesita o se puede salir sin ese clic? ¿Llega en algún momento ese clic? ¿En algún momento puede llegar si esta persona... Ahora, el duelo básicamente, más o menos la mayoría de la biografía, puntos más, puntos menos, ante esa pérdida irreparable, atraviesa algunas etapas. Esas etapas son una primero de bronca. Yo tengo bronca y su culpa es cualquiera. Bronca. Una segunda etapa de desesperación, que no sé cuándo voy a resolver esto, y recién aparece en la tercera etapa de aceptación de la pérdida. Y el hecho de tener elaborado el duelo, en realidad es la conformación en el individuo de un sentimiento muy particular, que esa persona está muy lejana e inalcanzable y muy cerca al mismo tiempo. Y padre, este amor ya está enterrado, está lejos. Pero al mismo tiempo, lo tengo permanentemente para consultar, para acordarme de él o lo que sea. Eso quiere decir. Entonces, este sería un circuito muy particular. Puedo hablar y puedo saber que está muerto. Esto sería, en términos teóricos, la aproximación a lo que sería la elaboración de un duelo. Como también, así hay personas que nunca superan ese duelo, ¿no? Ah, por supuesto. No intenta superarlo, no puede superarlo. A veces uno tiene que hacer como un cierre interno para poder decir, bueno, esto me corresponde a mí. Ya, ya, o sea, pero hacer ese cierre y decir, bueno, me hago cargo de esto, o sea... De un día para el otro, ¿no? De un día, no, 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 claro. No, 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 un día para el otro. Además, cuidado, no quiere decir que alguien lo haya... Pero hay gente que pasa años, ¿eh? Años de su vida. Sí, sí, además no quiere decir que de pronto tenga una etapa de aceptación y de momento, en alguna situación, de nuevo, lo moviliza a la desesperación. Ni hablar de las enfermedades que pueden padecer estas personas, enfermedades psicosomáticas, enfermedades de la depresión, que puede llevar a ese estado. Seguro, seguro. Bueno, yo los invito a que veamos el testimonio de esta señora Betty Wagner, que lo vamos a ver después del corte. Ya volvemos. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?